Hola amigos y amigas, con ustedes nuevamente su coordinadora favorita, Jules May. Estoy nerviosísima, estoy entre puro artista, pura estrella. Para empezar, estoy con el señor Jaime Balán. Él tiene 18 años y llegó aquí como un migrante más y ahora es un empresario reconocidísimo por todo California. ¿Quieres mandar saludos, Jaime? Oh, claro. ¡Ah, saludos a todos! Saludos a todos los que nos ven y ojalá que nos sigan apoyando con todos estos muchachos que vienen, talentosos y todo, a ofrecer algo de Yucatán para acá, para que ya no extrañen la cultura. Él trae a muchos comediantes yucatecos y los exhibe y nos los trae y los disfrutamos y los trae en todo California, ya estuvieron ellos que es... Yo soy Nani Namu. ¿Nani Namu? Hernán y en el show Transvesti, estoy conocido como Nani Namu, directamente desde Merez de Yucatán acá, invitados por Jaime Balán. Les agradecemos muchísimo a toda la comunidad yucateca que nos han visitado durante cuatro días que estamos acá. Visitamos distintas ciudades, San Francisco, Novato, estuvimos ahora en Los Ángeles, California y de verdad muchísimas gracias por haber aceptado este espectáculo junto con Nani y mi compañero. Y de verdad muchísimas gracias y gracias por este espacio que nos brindan para agradecerle a toda la gente y a toda la comunidad yucateca. Gracias por permitirnos estar con ustedes, por reírse, por su buen humor, por su criterio. Gracias por compartir este pedacito de Yucatán aquí en California. Un beso para todos ustedes. Muchas gracias Jaime por traer esta felicidad a todos nosotros, yucatecos y no yucatecos. Nuestros amigos de Tu Espacio TV, muchos besos, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros aquí nos quedamos a seguir divirtiéndonos. Gracias. Por último, por último le quiero decir, si es posible el sueño americano, si es posible el sueño americano y muchos yucatecos lo han conseguido, así que no te quedes con las gafas. Así es gente, ya saben, gracias y Yucatán. En California. Así es. Gracias. Gracias.